Ay, ¿qué tal? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Ángela Aguilar, la charreada La charreada, ¿qué se referirá con esa palabra? A ver Así comienza ahí a cantar, tío, vea Ay, qué rechuleza, fiesta en la fiesta charra, fiesta del sol Échale, échale, mami Ah, de los charros, la charreada Qué bien canta, ya no Qué bello Sí, qué bien canta Qué rico también el sabor de la canción, ¿no? El instrumental, todo es un instrumento, entonces hay otra nota Comenzó la charreada, la gente aplaude con emoción Toro muy bien rodado, muy bien coleado, cordonado Ah, qué loco, hermoso Qué espectacular No, 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 no Apretaron un toro pa' que lo monte Don Filemón Y mientras sus asadores floren la reta con gran prevor Bonito es el jaripeo Y cuanto es su animación Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Para yo, para yo, para yo, para yo Yo quiero montar un coro pa' que me mire mi amor Muy bonito, muy bonito, criminal todo el video, todo Así que nada gente, seguimos en vivo, pendientes, taura esta canción ¡Yahuu!